¿Qué pasa colegas? Soy Corle y continuamos jugando a Nomoria. En el capítulo anterior dejamos a Mini en una situación un tanto difícil, pero vemos que se las apaña bien para escapar de las trampas. Como veis, nuestros pequeños amigos siguen trabajando duro para adelantar esos trabajos del pequeño reino. Estamos en el sexto día de la primavera y es mucho lo que queda por hacer, pero es mucho lo que se ha conseguido. Así que vamos a continuar. No solo están ocupados nuestros mineros, como veis los granjeros tampoco paran. Hay fresas y algodón por todas partes. Necesitamos bolsas para guardar todo ese algodón, pero ahora mismo nos falta lo más importante, que es hacer la mesa de desastre, y eso es una tarea para más adelante. Y la leche de Jack anda por el suelo, para eso necesitaremos barriles, pero son tantas cosas las que se acumulan que habrá que ir haciéndolo poco a poco. Sin que nos demos cuenta, continúa el ascenso por el interior de la montaña. Le vamos colocando escaleras para ir subiendo de planta en planta, y cada vez está más cerca la cima. Es buena idea ir conectando la escalera con el exterior. Así, nuestros gnomos tienen una buena ruta para los trabajos en la ladera. Mini y Pitu se ve que están hoy al 100%. Pese a los peligros, no paran, lo hacen todo casi al instante. Y ya es el momento de empezar a ganarle terreno a la montaña. Una gran obra que sin duda nuestros amigos terminarán antes de que nos demos cuenta. Puede parecer algo difícil recortar media montaña, pero se puede lograr, y dejaremos una defensa inexpugnable. Vamos a ver qué está haciendo Ida en su puesto de trabajo. Tarea tiene, como siempre. Y encima, ha terminado los escudos que le encargamos. Ahora vamos a necesitar hachas y espadas. Porque solo tenemos una espada, una armadura y un yelmo de cobre. Y un montón de vendas. Os lo imagináis, ¿no? Nuestros amigos tendrán que ir a la guerra cuando sea necesario. Y para ello vamos a necesitar un montón de armas y armaduras. Las espadas, los hachas, los vamos a hacer de piedra. Pero hasta que no acaben los bancos de trabajo que tenemos encargados, no hay nada que hacer. Oh, Beni está teniendo problemas. Parece no encontrar el camino para cerrar el muro. Pero hay que ayudarle, si no se nos puede quedar ahí dando vueltas hasta que se duerma. Con cancelar la tarea, de momento vale. Antes de seguir con las obras, vamos a ampliar nuestras granjas. Porque hay que tener comida de sobra. En esta plantaremos trigo, que aparte de servirnos para hacer pan o cerveza, dará para alimentar los yaks. Que yo creo que están un poco flacos. Aprovecharemos y también vamos a despejar todo el algodón este que hay aquí al lado. El algodón silvestre. Y así dejamos espacio para hacer otra granja. ¡Qué eficiencia! La escalera sube y sube. Y nosotros tenemos que seguir organizando las tareas. Vamos a mandar más cositas para que nadie se quede parado. Y planta tras planta, vamos recortando más terreno a la montaña. Nuestros mineros, los que más trabajos tienen, responden con mucha velocidad. Pero no son los únicos. Parece que Ida ya nos tiene preparada la mesa del tallador. Ahora solo falta la otra mesa para hacer trabajos más elaborados con piedra. Como las armas que necesitamos. Veo que Pachi se anima con la mesa del carpintero también. Eso está bien, Pachi. Que no te vemos mucho por aquí. Y veo que el banco de trabajo está encargado. Así que Pachi se está encargando de hacer las tablas que se necesitan. Continuamos el repaso de nuestra obra y... Seguimos dando instrucciones. Madre mía. Minipitu están en todas partes. Tan pronto los vemos en la montaña como en el patio retirando suelo. Les dejamos un poquito más de tarea por si acaso. Pinta bien, ¿verdad? Esta parte ya casi está terminada. Aunque dejaremos un hueco para que vayan saliendo a terminar los trabajos por la otra parte. Ya casi lo tenemos cerrado. Vamos a subir dos alturas de piedra. Que nos protegerán de la mirada de enemigos no deseados. Benny mientras se dedica a colocar suelo de barro para que no se caigan los bloques. Todos tienen algo que hacer. A medida que el muro avanza hay que ir allanando la montaña. Son toneladas y toneladas de barro y piedra. Pero como veis no se les atraganta a nuestros gnomos. Lo importante es que desde el otro lado no puedan saltarse nuestra barrera defensiva. Lo más trabajoso es retirar todo ese suelo que queda colgando. Ya lo estáis viendo. Por todas las zonas por las que quitamos la pared queda el suelo. Estoy deseando que acabemos. Para que nos podamos dedicar a decorar nuestra base y aumentar la belleza del reino. Yo sé que lo digo mucho. Pero es que hasta que no tengamos el muro terminado no podemos hacer otra cosa. Porque aún no hemos visto ningún goblin. Pero cuando vienen vienen con ganas de guerra. Y para eso tenemos que estar muy preparados. Que no queremos tener bajas en nuestro reino. Todos los gnomos son importantes. Y por la zona del patio la más fácil ya solo quedan pequeños detalles. Bien, pues otra tarea que le dejamos encargada a los mineros. En poco tiempo toda esta zona quedará cerrada. Y algo menos de los que tenemos que preocuparnos. Fuera paredes, fuera suelo. Y que no sobresalga nada por encima del muro. Parece que tenemos una pequeña lluvia. Bien, eso beneficiará a nuestras granjas. Y al suelo para que pueda servir para pasto de animales. A Ida parece que le gusta mucho mirar las obras. Quizá les da órdenes para que vayan más rápido. El caso es que en cuanto no tiene nada que hacer. Se dedica a seguir el avance de los mineros o de los constructores. La verdad es que da gusto ver lo bien que lo hacen. Pero me da la impresión de que cada vez que pican. Lo hacen a más velocidad. Oye Ida, no serás un poco mandona, ¿verdad? Yo no sé si mira o está ahí metiéndole es prisa. Por lo menos, Mini no se queja. Y Pitu yo creo que tampoco. Ellos siguen a lo suyo. Trabajan con mucha eficiencia. Y eso es lo que nos está salvando. Cada vez la obra va más rápido. Vamos a hacer nuestra primera caseta en el patio. Será una casa de madera para algo que tengo pensado que en un rato os diré que es. Debe estar cerca de la cocina y cerca de la fruta. ¿Os imagináis quién va a trabajar ahí? Seguro que no. Bueno, como pista os diré que nuestros amigos se están cansando de beber leche de Jack. Así que hay que preparar algo distinto. Primero vamos a despejar esta zona y luego prepararemos un espacio que dé buen cobijo. No queremos que nuestros amigos hagan los trabajos más delicados al aire libre. Os dejo con la intriga. Más tarde volveremos y os diré lo que vamos a poner por aquí. Porque antes vamos a preparar una zona que esté un poco escondida para que se vaya acumulando ahí todo el barro que tenemos por ahí desperdigado. Así no se verá tan feo. Por aquí abajo está lo suficientemente escondido. Así no hace daño a la vista. Y más derribo de montaña. Que no decaiga. Además, Pachi despeja los árboles que pueden estorbar a los mineros. No os preocupéis por el medio ambiente. También tendremos nuestra zona para arboledas y repoblaremos el bosque. Nuestros gnomos piensan en verde, por supuesto. Así que vamos a despejar todos estos árboles. Sin miedo que con las semillas replantaremos en otro lado. Porque en un futuro también tendremos nuestras arboledas. De manzanas o de pinos, de lo que sea. Le estamos ganando terreno a la montaña. No es una lucha. Es solo un pequeño moldeado para beneficiar nuestra defensa. Una especie de simbiosis. Protegemos a la montaña y ella nos protege a nosotros. Quizá deberíamos hacerle un pequeño santuario en un futuro como agradecimiento. Wow, ¿qué pasa ahí? Mini y Pitu se han quedado dormidos en plena montaña. Creo que los dos mineros se han quedado atrapados. Y han decidido echarse un poco antes de pensar cómo salen de ahí. Yo creo que deberíamos echarles una mano. Les prepararemos un plan de escape y algo más de tarea. Así está todo controlado. Solo hay que esperar a que se despierten. Míralos, ahí están. Ya han conseguido hacerse su ruta de escape y han salido de ese pequeño problema que han tenido. Y no se toman ni un respiro. Pese a haber tenido ese pequeño percance, así me gusta que sigáis trabajando. Que hay mucho por hacer. Bueno, pues ahora vamos con la misteriosa cabaña que estamos preparando. ¿Y qué será lo que vamos a poner dentro? Bueno, primero le vamos a poner techo. Que no se moje todo lo que hay dentro o lo que va a haber dentro con la lluvia. Hemos preparado una escalera para que Ben y Lolo puedan trabajar en el tejado. Y ahora el secreto. Vamos a colocar una destilería para que nuestros gnomos tengan vino y cerveza. Que les gusta mucho más que la leche de Jack. Y harán falta barriles para la destilería. Y para acumular el vino, tal... Pero bueno, ahora no podemos sobrecargar a nuestros carpinteros. Poco a poco, ¿eh? Siguen haciendo falta tablas. Y veo que ya está terminada la mesa para trabajar la piedra. Así que vamos a aprovechar. Vamos a encargar unas cuantas espadas. Y unos cuantos hachas de piedra. No es gran cosa, pero ahora es lo que podemos permitirnos. Yo creo que 5 de cada estará bien. Así cada uno podrá elegir qué le gusta más. Y automáticamente, nuestros gnomos se encargan de preparar los bloques. Para los filos y las piezas de madera para las empuñaduras. Está todo controlado. Pues amigos y amigas, esto es todo por hoy. Dejamos a nuestros gnomos fabricando armas y preparando su destilería. Sin duda, lo que más alegría va a traer al reino. Y espero que no los vuelva a los gazanes. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Me gustaría sacar con más frecuencia y un poquito más largo cada episodio. Pero es algo en lo que estoy trabajando. Pero de momento, espero que estéis contentos con cómo va la serie. Me gustan los comentarios. Y nada, para cualquier cosa, solo tenéis que decírmelo. Y sobre todo, si alguien quiere que algún gnomo tenga su nombre, pues que me lo deje escrito y se haga lo que se pueda. Así que sin más, un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!